La sala te queda aquí o ya no, eso es lo que la sala espera para después Eso es lo que quiero a Corina Si vos me dejó, no, me dejó caer lo que vos chocas La Corina es como, la Corina es como, la Corina es como, la Corina te va a mandar la mía Entonces vos, Corina, decime de una vez, si vos querés que yo me quede aquí O ya no querés, decime yo agarro mi mochila Ya el demás manda el cargo, me voy De una vez, le vamos a su casa Pues sí, pero ahí vos va, porque como digo No, no me acuerdo, porque como dije, yo ya había tomado bastantes Las dos tomamos igual, entonces no me acuerdo, como te digo Yo no me acuerdo cuando veis que estumbra el pujón y con quién voy a tocar, a ver Yo te empujé, ¿sabes por qué te empujé? Porque choca, que tampoco es tu gran verga Vine yo, vine yo, te agarré aquí, mira Te agarré aquí, y te dice Corina, venite hombre, deja choca ahí Te dije yo, yo estaba jalando, me tiene problemas Yo te voy a defender, porque sos mi hermana Abuela, así le dije yo a Michael y Dios La sala dijo, deja choca, porque yo te voy a defender, porque sos mi hermana Le dije yo, y la sala, mira, me di un re empujón Así ves, así te dice yo, ¿con quién fui a topar? Yo, porque choca te tapó tu verga, así mira, te vi a choca, así ves Porque yo todavía te empujé, porque yo todavía lo jalaba así a choca Así le dejé, 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 dejé Si quieres, ponla acá choca, pues sí, ponla vos si quieres Andate a ver dónde te dormís Porque choca, mira, le tapó su verga, yo no voy a dejar que un hombre venga Le meta su verga a mi hermana, si yo estoy aquí, la voy a defender como sea Pues tengo que defender a mi hermana, igual como le digo a la Corina Si yo tuve problemas con ella, por todo el mundo Mira, si estoy ahí, te defendí a una de ellas No, pero ¿por qué te cometió errores? Yo te defendí a vos, porque choca te tapó tu verga, como dijo el policía Hasta incluso al policía, le digo, a usted la voy a llevar presa Le digo, ¿cómo me voy a llevar presa? ¿Acaso que yo maté a alguien? ¿O yo envergué a alguien? ¿Qué puto? Cuando uno le digo, mira aquí hay muchos ladrones ¿Acaso que viene lo enchaque a usted ya? Ni verga, ahora que tengo chupado, me quiere llevar mi verga Le digo, tuve una despresa, le digo, no voy a caer otra despresa Le dije yo, a mí me da igual, si usted me viene o me lleva Pues lleve a mi hermana, le dije yo Pero yo voy a defender a mi hermana, le dije yo Si usted lleva a mi hermana, llévenme a mí, le dije yo Pues si, pues yo tengo que defender a mi hermana Bueno, yo tengo que defender a mi hermana Bueno, yo tengo que ir a presa Voy a buscarlo, si me lleve a mi hermana Mira que estás en la casa, le dije yo Tu mamá o tu hermano, te van a llevar preso La Corina, y yo cabía, le dije a la Corina Corina llevarte, si tuviera preso, choca Vos vas a pagar Los dependientes Te van a llevar preso Hasta el punto Pero si te vas preso, porque vos sos muy brincón También choca, uno te dice Mira choca, vas a tomar un par Tranquilamente, la cerveza no vas a andar peleando Loqueando con la persona Si uno toma, porque uno sabe que va a tomar para libertina Y todo Pero bueno, luego te quedas mirando a alguien A nadie, choca Que me dijo, con cien y me llevo chachado Si tú eras ahorita en la cárcel, que necesidad Que por un... Oye, la policía, la policía No, no vas a pensar, mirá choca Mira, que yo todavía jaló Y todavía oponiéndome aquí ¿Aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no te van a bañar tres, que se les pase la violencia mejor? Y se me echan a dormir ahorita que está iluminando ¿Van a querer que les eche agua mineral en las cabezas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no ¿Qué puta? Ay, yo, yo estoy de la presa Ay, yo ¿Cómo voy a querer que les echemos mi regal o no? Sí, sí, sí Con la Corina y los chupados, tío o no, Corina Pero jamás no te digo problema que es jabalí, ¿verdad? Tomas tomado todo Uy, que la Corina me lo diga aquí, mirá Me jodan de que lo diga 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 Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Dale, dale Choca, veníte para acá, te voy a lair a la mano ¿Usted va a ir, qué es? ¿Qué? ¿Qué? Me jodan de que lo diga Por Dios, yo te voy a tomar cáncer, Lupa Dale, Choca Dale, yo no tengo miedo Dale ¡Dale, dale! Dejalo Dale, Choca Dale, dale Yo te voy a tomar cáncer, Lupa Yo te voy a tomar cáncer No te voy a tomar cáncer Dale, Choca Guardalo đấy choca allá choca, allá arujate de aquí o ese dejalo Eighth Llegalo Corina ahí Déjalo, 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 déjalo ahí, cálmate hombre, un hombre no va a ir en la corina, nosotros podemos salir adelante, déjalo, para que te vas a ir, como digo yo, un hombre no va a ir, un hombre hay mucho para tirar, pues sí, déjalo, si me huele a ver que se me lo huele, yo no me voy a dejar tampoco, pues sí, déjalo, un hombre jamás vale más mis hijos que un hombre, mis hijos valen más a quien es que un hombre, que un hombre quiera que se huele a la vez, que se vaya. Otro viene y se va a ir, como digo yo, uno tiene que darle adelante sola, yo sé que voy a tener tus hijos y como yo no tengo mis hijos, yo sé que algún día van a estar mis hijos conmigo, vas a trabajar, vas a echar la gente para que tus hijos tengan lo mejor, yo por eso no tengo mis hijos, porque yo, aunque diga a la gente que yo soy una mala madre, ellos no saben lo mejor, como la gente dice, sí que es una mala madre, eso y eso, pero la gente no sabe, no lo sabe, no saben, no saben, la gente que nos hemos luchado, yo le dijo, le dijo a la mamá, me voy a ir, que se vaya, que se vaya, a mí igual me da, si chocan se va, hombres vienen, hombres se van, pues sí, uno tiene que salir sola, como mira yo, yo como digo, yo no tengo marido, no tengo nada, tengo que luchar, ¿por qué? por mis hijos, porque mis hijos son los más que Dios me ha regalado, igual que vos, vos tenés que luchar por ellos, porque si yo voy a ganar ahorita, yo voy a dejar a mis hijos, donde ellos están, abuelo, porque que son tus hijos, un hombre, un hombre no vale las penas, no vale las penas, no vale las penas, como un hombre, como los hijos de uno, vale, pero si se quiere ir, que se vaya, ahí está su mamá, ahí está las hermanas, que lo mantenga, no va a salir igual, porque una mujer la tiene, ven al hombre, le tienen esto, ahí tienen el otro, cuando la mamá, que se ve, la mamá le está, le hagan mi ropa, que la mamá le va a hacer, pero cuando uno lo coge, la hermana, a veces hay hombres que las hermanas los pelean, así como, si me da igual, pero mi mamá le está llamando, es que él diga, que voy con mi mamá, voy con mis hermanas, que se vaya, y él mismo se viene ahí, que agarre su ropa y que se vaya, yo charpa, yo puedo, puedo, todavía soy potente para charvera, pues si, en mi trabajo salir adelante de mis hijos, ganar, ir allá con mis hijos, mirar a mi hijo, mirar nena, te traje esto y eso, pero ellos van, como te ha dicho la Corina, la Corina trabajó en una chevería, ¿por qué? ella hacía panes, atrapeaba todo, mi mamá jamás le dijo, mirar Corina, vos andas puteada, jamás le dijo, mi mamá le dijo, mirar Sara, vas a ir a trabajar en un comedor, que te estuve aquí, mirar, en la frente, ¿por qué? te lo ganaste en tu propia mano, y ahorita, que yo ando tomada, jamás mi mamá me enseñó eso, ahorita yo que tengo mis 22 años, mi vida, yo la sé, igual que Brian, Brian, ya tienes DPI, ya la haces tu vida como quieras, ¿verdad Brian? si tu mamá antes te corrigió, que seas un trabajador, seas un albañil, o seas eso, porque era tu mamá, ahora que vos tenés tu DPI, a vos tenés la gana de hacer lo que vos querés, a huevos, igual que yo, mi mamá me recogió cuando yo he torteado, me quemaba mis manos en un comedor, ahora que yo tengo mi DPI, a mí me da igual, si yo soy una borracha, es una gran, como dicen la gente, a mí me da igual, y yo sé que mi mamá me enseñó, trabajar con aquí, mirá, esos dos de mi frente, pero si ahora yo, mi vida es como soy, ya mi mamá ya no tiene nada que ver, porque yo ya tengo mi DPI, nadie me manda, ¿sí o no? si, para igual pues, a huevos, mi mamá me enseñó, trabajar en casa, pero ya que tengo mis 22 años, yo decidí mi vida como soy, nadie hay otra, como digo yo, antes de grabar, me eché un galón de aceite, para que los comentarios, que hablan mal de mí, me resbalen así, mirá, hasta los pies, a huevos, yo como le digo a Michael, si yo hago, hago vergueva, hago esto, lo otro, me da igual, la cosa que me esté mi triste, mirá, cabal, a mí me da igual que los comentarios, que la Sara es una mal madre, que la Sara aquí, que la Sara es una rean puta, a mí los comentarios me hacen así, mirá, me resbalan para abajo, los males los comentarios, no te voy a buscar yo jamás, te voy a buscar donde me buscas, mirá, ayer que yo anduve por ahí, ahí luego pidiendo saldo para llamarme, pues si, ahí estaba ahí, que corina, vení, que dónde andás, que puta, yo te dije que andate y andate, pero son necios estar aquí, mirá, andate con tu mamá, andate con tus hermanas, te puede decir, ahí está la puerta abierta, andate, yo como le digo a la corina, la corina tiene 30 años, vida tiene por delante, si un hombre no lo quiere, que lo deje, viene otro hombre que si la va a valorar como mujer que soy, igual que yo, yo no me avergüenzo mi vida antes como era yo, pero gracias a Dios aquí, como dice uno, me vieron caer en el hoyo, pero estoy firme, a huevos me miran como soy, yo no me avergüenzo de nada, que me voy a hacer una gran m***, o mire Sara esto, el otro, yo como le digo a Michael, sóquenla Michael, si video sacas, sóquenla, la cosa que tengo en mi piso, tengo en mi comer y tengo en mi vestuario, a mi me valen los comentarios, a ti me resbalan los comentarios que hablan mal de mi, y como que lo dice Michael, que maldito que los comentarios a mi me valen verdad, a mi usted es maldito, que huevo y corina, los comentarios me ha dicho ya Michael, los comentarios dicen que yo soy una mala madre, a mi mire, antes de grabar me subieron de aceite, hasta que los comentarios me resbalan yo yo, suficientes que Michael me pague, y ahí nada más, si yo me visto como hago eso, nada de eso, no le voy a decirle a Michael, hasta que le voy a decirle a Michael, ¿qué haces?